Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, bienvenidos otro día más a mi canal Muy contenta de tenerlos nuevamente por acá y el día de hoy les voy a estar compartiendo un nuevo caso que realmente está muy interesante, hay muchísimos detalles Probablemente el video va a ser un poco largo, pero sin duda alguna amigos, esto está de película Así que bueno, pónganse cómodos y comencemos rápidamente con esta historia Esther Elizabeth Reed nació el 8 de marzo de 1978 en Montana Pasó sus primeros años de vida rodeada de una gran familia, lo que significaba que a menudo se veía opacada Esther pasó la mayor parte de su infancia con sus 8 hermanos y hermanas mayores y pasaba su tiempo libre en el arroyo local, nadando y jugando con su hermana mayor, Egna Sin embargo, Esther no era la hija habitual y despreocupada Esther fue criada por su madre y su padre Ernie y Florence Florence por su parte se había casado dos veces anteriormente y había tenido pues hijos en esos matrimonios Pero cuando conoció a Ernie, pues Ernie resultó ser un marido muy bueno Un hombre que se preocupaba por el bienestar de los niños, porque no faltara comida en la casa Así que era un hombre muy bueno Esther siempre fue considerada la bebé bonita de la casa, de hecho era la más pequeña de todos los hermanos Ella estaba rodeada de mucho amor, pero al parecer eso fue algo que ella nunca la llenó por completo Cuando ella creció, empezó a sentir que no se sentía a gusto con su cuerpo Consideraba que tenía sobrepeso y que no estaba como a la altura de sus demás hermanos Ella veía que sus demás hermanas y hermanos eran personas preparadas, eran sumamente inteligentes Y por lo tanto ella se sentía como eclipsada por parte de cada uno de ellos Sin embargo, todas esas cosas eran percepciones de ella, porque realmente era una chica muy inteligente Solo que ella como que no se sentía a la altura de los demás, ni siquiera se sentía a la altura de su familia Ni mucho menos en el entorno en que ella se estaba desenvolviendo A medida que iba creciendo, sus inseguridades formaron parte de su día a día Incluso un día un maestro consideró y llegó a pensar que ella estaba siendo maltratada en su hogar Y por eso ella siempre era una chica como retraída, no se mezclaba con los demás del grupo Siempre estaba sola y eso realmente lo preocupó a él Por esa razón el profesor llamado Daryal decidió darle a Esther un lugar en el equipo de debate Y la vio salir prácticamente como de esa concha donde ella se sentía como protegida Y ella empezó a mostrar su lado inteligente Pero había algo más en su talento de debate que solo la inteligencia Resulta que Esther sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo A pesar del talento que ella estaba mostrando en el equipo del debate en su escuela Ella realmente no estaba destacando en las demás materias De hecho estaba reprobando casi todas Aunque los profesores se daban cuenta de que era una chica inteligente Simplemente ella como que no quería demostrarlo allí No quería dar como el 100% en esta escuela Pero por otro lado se supo que ella siempre consideró la escuela como una pérdida de tiempo Donde consideraba que allí ella estaría desperdiciando su inteligencia Así que ella siempre había querido ir por mucho más A medida de que las calificaciones de Esther continuaba sufriendo Su vida en el hogar también se volvió algo problemático Pues en el año 1991 su padre contrajo meningitis Y pues la tensión y el dolor de su mala salud resultaron ser demasiado para él y su esposa Por esa razón Ernie y Florent decidieron separarse Pues ya no sabían cómo llevar este matrimonio A pesar de que el padre de la familia estaba pasando por un mal momento Esta separación por lo tanto no solo hizo que el resto de la familia se sintiera mal Sino que Esther fue la que salió como quien dice más atropellada en toda esta relación Toda esta separación fue un duro golpe para toda la familia Pero Esther estaba en un punto en la que tenía que también decidir con cuál padre quedarse Si con su papá o con su mamá En esta dura decisión ella decidió quedarse con su madre Y comenzar de nuevo una vida que sería completamente diferente Y apenas un año después de la separación de los padres de Esther Se le diagnosticó a Florent un cáncer Que esto nuevamente le dio un duro golpe a la vida de Esther Pues ya su padre no formaba parte de su familia Y ahora su madre se estaba enfrentando a una dura enfermedad Para el año 1995 la madre de la familia decidió tomar una decisión Y alejar a toda su familia de la atmósfera negativa de Montana Y mudarse a Seattle Lo que quedaba de la familia trató de mantener las apariencias Y seguir con su vida normal Por lo que Esther continuó sus estudios en la escuela secundaria local Pero un año después ella decidió abandonar la escuela A medida de que la salud de Florent se iba empeorando cada día más Ella ya sentía que no tenía el control ni de su vida Ni mucho menos de la vida de sus hijos Así que en un momento en el que ella sintió que ya le quedaba como poco tiempo Decidió decirle a su hija mayor llamada Edna Que tenía que hacerse responsable de sus demás hermanos En especial el de Esther En ese momento Florent le dijo a su hija Edna Que no se sentía tan preocupada por los demás Pero sí por Esther Así que por esa razón cuando ella faltara pues en la vida Edna tenía que tomar una gran responsabilidad con su hermana Esther Y no abandonarla pues ella realmente era una chica de mucho cuidado En ese momento Edna no entendió para nada lo que le dijo a su madre Simplemente pensó que todo era producto de la enfermedad Así que simplemente ella lo olvidó por completo al paso del tiempo Lamentablemente Florent falleció después de una dura batalla contra el cáncer En agosto de 1998 Por esa razón Edna quedó a cargo de todas las formalidades posteriores Mientras Edna estaba revisando las pertenencias de su madre Entre todas estas cosas Edna logró encontrar un documento Donde decía detalladamente que Esther había sido detenida por robo en algún momento de su vida Y pues esto había sido un secreto que Florent había mantenido Y que nunca le había dicho a los demás hijos Ni mucho menos a su marido Entonces Edna pudo entender en ese momento Lo que su madre le había dicho en aquel entonces Obviamente Edna se mostró bien preocupada Al enterarse de esa situación Pues Esther se estaba quedando con ella Esther era la menor de todos los hermanos Y por otro lado Edna ya era una mujer formada Tenía una familia, tenía hijos Y pues tenía una vida bastante feliz Una mujer que tenía todo por así decirlo Pero ahora se estaba haciendo cargo de su hermana Esther Que aparentemente era una chica complicada A pesar de haberse enterado de ese historial delictivo de su hermana Ella decidió ignorarlo y recibirla con los brazos abiertos Pero resulta que en el año 1999 Esther un día desapareció de la casa de la familia Y también desapareció la cartera de su hermana Edna Evidentemente Edna tenía la sospecha De que esa cartera se la había robado su propia hermana Así que de inmediato decidió avisarles a las autoridades Y la policía empezó pues a rastrear Sus tarjetas de crédito y todos los movimientos Y de inmediato se dieron cuenta De que todas estas tarjetas y algunas cuentas bancarias Estaban siendo cobradas Estaban siendo sacadas sus dineros Sin autorización de Edna Después de varias horas de búsqueda La policía pudo localizar a Esther Con toda la evidencia por así decirlo Esther en ese momento confesó lo que había hecho Se había declarado como culpable Y de que le había robado evidentemente La cartera a su hermana Y había cobrado una gran cantidad de dinero No dio muchos detalles del por qué lo había hecho Pero después de eso Ella no fue llevada a la cárcel Pero sí su sentencia se redujo a un servicio comunitario Que ella tuvo que cumplir en la localidad donde estaba viviendo Toda esta situación para Esther fue muy conflictiva Ella sentía que lo que estaba viviendo No era lo que ella se merecía Entonces ella decidió pensar un poco más Y mostrar su inteligencia Y en ese momento fue cuando ella sembró en su corazón O en sus sentimientos De querer cambiar su vida por completo En la casa de su hermana Ella se sentía una marginada Y pues ya no quería vivir esa vida Entonces Esther se embarcó en un plan Para deshacerse de su vida real De una vez por todas Ella sabía que era inteligente Y que podía asimilar la información rápidamente Y usó todo eso en su ventaja Su metamorfosis había comenzado Después de completar el servicio comunitario Esther desapareció por completo Ella se encontraba enojada por haber perdido a su madre Por haber perdido a su padre Porque incluso la habían encontrado robando Entonces todas estas cositas hicieron Que ella desapareciera por completo De la vida de toda su familia En ese momento ella tenía tan solo 21 años de edad Siendo una mujer tan joven Decidió robar el nombre Y el número de seguridad social Y la información de la hermana De su ex novio De esa manera Ella comenzó una nueva vida Como Natalie Fisher Sin embargo La verdadera Natalie Fisher Pronto se dio cuenta De que había sido estafada Después de que los cobradores de deuda Llamaran a su puerta Para el año 2000 La verdadera Natalie Fisher Estaba haciendo todo lo posible Porque las autoridades Lograron conseguir a la persona Que la estaba estafando Que estaba utilizando su identidad Para seguir robando Así que en ese momento Ella no pudo lograr Conseguir al responsable Porque resulta que Esther Quien se estaba haciendo pasar Por Natalie Fisher Ya había desaparecido De la localidad De la ciudad Esther Rich Había dejado Seattle Y pasó los siguientes dos años Viajando de estado en estado Gastando el dinero fraudulento Y quedándose en moteles baratos Aunque Esther se había encontrado En medio de la criminalidad Todavía no se sentía completa Quería encontrar un lugar Donde realmente pudiera Ella comenzar Una nueva vida En algún lugar Donde ella realmente Se sintiera que pertenecía En ese momento Como Esther sabía Que no podía conseguir un trabajo Y hacer las demás actividades Como cualquier otra persona Pues ella estaba utilizando Una identidad falsa Que en este caso Era la de Natalie Fisher Ella no podía tener Una vida común y corriente Ni tener un trabajo Ni hacer nada referente Con bancos Nada de eso Así que ella decidió Seguir pues en este mundo Fraudolento Falsificando demás documentos Para poder conseguir dinero Y poder de esa manera Mantenerse Esther continuó Estafando una gran cantidad De tiendas Y una de las más grandes De los Estados Unidos En la cual se embolsó Miles de dólares Parece ser que Esther ya había acumulado Una gran cantidad de dinero Para poder vivir cómodamente Pero entonces Ella en ese momento Dijo Yo tengo que cambiar Ahora mi apariencia Para poder parecerme Más a Natalie Fisher Entonces Ella decidió Acudir a varias cirugías Plásticas Decidió perder peso Entonces Su apariencia Por completo Cambió Con esa nueva imagen Y una nueva vida Esther se convirtió En su misión De encajar Como Natalie Fisher Ella iba a vivir La vida Que siempre había querido Dos años después Esther se encontró En un campo de debate En Arizona Donde conoció A Brandi Holson Las dos mujeres Iniciaron una amistad Y Brandi aprendió Aún más Sobre la mujer Que se hacía llamar Natalie Fisher Brandi Obviamente Le sorprendió Que su amiga Siempre anduviera Con dinero Que nunca le faltara nada Y realmente Sintió un poco De sospecha Porque no entendía De dónde podía Conseguir tanto dinero En ese momento La supuesta Natalie Fisher Le dijo Que ella Había ganado Muchos torneos De ajedrez Y que era una mujer Muy inteligente Constantemente ganaba Este tipo de juegos Así que siempre tenía Dinero Así que su amiga En ese momento Se quedó muy tranquila Con la respuesta Que ella le había dado Además Natalie Fisher O mejor dicho Esther Era experta En manipular A las personas Era experta En crear mentiras Y en que las personas Se las creyeran Algo que le gustó Mucho a Esther De su amiga Brandi Es que ella era estudiante De la universidad De Cal State Fullerton Y Esther pronto Se dio cuenta De que tenía una manera De lograr su sueño También de poder ir A la universidad Y usando también La identidad De Natalie Fisher De la siguiente manera Esther Utilizó a su amiga Brandi Para conseguir ciertos Contactos Dentro de la universidad Y ella pudiese De cierta manera Entrar en esta Resulta que el entrenador Del equipo Del debate En Cal State Fullerton Pronto descubrió El gran talento Que tenía La supuesta Natalie En el 2002 Él le ofreció A Natalie La oportunidad De asistir A la universidad Sin embargo En ese momento Natalie entró A la universidad Pero con un nombre Diferente Antes de entrar A la universidad Ella decidió Cambiarse el nombre Porque ya había Escuchado el rumor De que la verdadera Natalie Fisher Estaba moviendo Todo lo necesario Para poder encontrar A la estafadora Que sería en este caso Esther Así que ella dijo No, yo tengo que Cambiarme este nombre Para que las autoridades No me encuentren Entonces también Ella de cierta manera Engañó a su amiga Brandi Y al profesor Que también le estaba Ayudando a ingresar A esta universidad Diciendo ella Que había un acosador Que alguien La estaba persiguiendo Y que por esa razón Ella tenía que Cambiarse el nombre Extrañamente Estas personas Le creyeron su cuento Así es como Natalie Fisher Pasó a ser Natalie Buckman Uno de los datos Importantes de esta historia Es por qué Esther Utilizó ese nombre En particular Resulta que ella Utilizó su inteligencia Y dijo Yo no puedo seguir Utilizando el nombre De alguien que está vivo De alguien que probablemente Me pueda encontrar Que me pueda acusar Así que decidió Buscar entre la lista De las personas Desaparecidas Personas que tenían Años desaparecidos Y que probablemente No hubiese alguien Tan preocupado Entonces ella tomó Uno de esos nombres Y fue el que empezó A utilizar Cuando comenzó Su nueva vida Como Natalie Buckman En el Cal State Fullerton Esther pronto Se hizo muy amiga También de una compañera De cuarto Que se llamaba Vita Resulta que esta compañera De cuarto Se hizo muy amiga De Esther Vita veía en Esther Una mujer muy inteligente La admiraba bastante Y Esther también supo De cierta manera Envolverla Y que Vita Creyera todos los cuentos De su supuesta amiga Llamada Natalie Que como ya les recuerdo Es Esther Vita y Esther Se sentían muy conectadas Porque resulta Que ambas habían perdido Sus madres A una edad muy temprana Y por esa razón Se sentían como Muy identificadas Sin embargo Mientras Esther Seguía llevando Una vida universitaria Por otro lado Su verdadera familia Estaba muy preocupada Por ella Ya habían pasado Muchos años Que no sabían Nada de nada De esa manera Edna Su hermana mayor Decidió Ir a las autoridades Y ponerla a ella Como una persona Desaparecida Para ver Donde realmente Estaba su hermana Que había pasado con ella Entonces ahora Esther Ritt También había pasado A ser Una persona Desaparecida Edna No sabía Si Esther Estaba viva O muerta Sin embargo Le pareció Que esa era La mejor opción Para poder encontrar A su hermana Ya sea Como sea La situación En la que Esta se encontrara Un año después De que Esther se matricular En el Cal State Fullerton Como Natalie Votman Esther estaba Ya muy aburrida Así que ella Quería experimentar Una educación Como en otro nivel Quería mudarse De esa universidad A otra Tener como Nuevas amistades Ya ella decía Que se sentía Como aburrida De esa universidad De las amistades De los profesores Y ella además Creía que Era mucho más Inteligente Así que debía Buscar la manera De conseguir Entrar En otra universidad Que fuese Mucho más Exigente En este caso Ella había puesto Su mirada En Harvard Para que sus amigos No sospecharan El cambio Que ella quería Hacer Y las razones Por las que Quería hacerlo Ella le dijo A su mejor amiga Vita Y algunos otros Profesores de Desconfianza Que tenía que Cambiarse nuevamente Su nombre Pues la persona Que la estaba Acosando Ya estaba Como peligrando Su vida Y por esa razón También tenía que Irse a otra Universidad No solo quería Cambiar su nombre Nuevamente Sino que Iba a empezar De nuevo Otra vida Extrañamente Sus personas Más allegadas Creyeron por completo Su cuento Como ya les había Dicho anteriormente Esther era una Experta manipuladora No me puedo imaginar Ni el nivel Hasta donde Podría llegar Pero si todas Estas personas Creyeron Todos estos cuentos Me imagino Que si era Una muy buena Mentirosa Una vez más Esther buscó En el directorio Las personas Desaparecidas Y eligió El nombre De Brooke Hanson Una mujer Que había desaparecido De Carolina Del Sur Para que Ella pudiese Entrar En esta nueva Universidad Ella necesitaba Una carta De recomendación De la universidad Donde había estado Antes Así que Ella decidió Acudir a un profesor De mucha confianza Y decirle Que necesitaba Una carta De recomendación Pero que Ahora esta carta No tenía que estar A nombre de Natalie Sino que ahora Tenía que estar A nombre de Brooke Hanson Obviamente El profesor Pensó que era Muy extraño Eso Pero ella Le dijo Que era por La simple razón De que alguien La estaba acosando Que su vida Estaba peligrando Entonces Ella fácilmente Consiguió Esa carta De recomendación Y de una manera U otra Ella entró A la universidad De Harvard Y empezó A estudiar La carrera De su sueño Que siempre había sido La de ser abogada Pero aparentemente Esther nunca se sentía Satisfecha Por cada cosa Que iba logrando Por así decirlo Así que Ella a pesar De que se había destacado En esta universidad Con todas las lecciones Que había tomado Ella sintió Que para lograr Su verdadero sueño Y enfrentarse Ante un juez Y un jurado Y argumentar un caso Ella tenía que fijar Su mirada En otra escuela Y en este caso La de Evelyn Y se postuló A esa universidad De Colombia Sorprendentemente Esther fue aceptada En esta universidad Y estaba lista Para poner Todo su trabajo Y energía Para convertirse En abogada Sin embargo Pronto se dio cuenta De que no tenía Forma de pagar Por lo que volvió A sus formas Fraudulentas Y adquirió Alrededor de 100 mil dólares En préstamos estudiantiles De manera ilegal Mientras continuaba Filtrando el dinero De otras personas En su cuenta Esther pensó Que pagaría Cada uno De estos centavos Cuando ella pudiera Esta vez Esther Reed Tenía la intención De vivir como Brooke Hanson Pero esta vez Por el resto De su vida Unos meses más tarde Ella se contactó También con su amiga De la antigua universidad Vita Y estas dos mujeres Se reunieron Vita pudo visitarla En Nueva York En su nueva universidad Y ella estaba Muy sorprendida De todos los logros Que había tenido Su amiga Que ahora se llamaba Brooke Y aparentemente Vita si notó Algo un poco extraño Ella veía Que su amiga Si tenía lujos Que nada le faltaba Pero a la hora De poder como Documentar Y tomar sus fotografías Y compartirlas En las redes Brooke O la nueva Brooke No quería Tomarse esas fotos No quería salir En redes No quería como Tener nada que ver Con la parte Pública De su vida Pero esa corazonada De Vita No pasó a mayores Pues ella seguía Confiando en su amiga Por otro lado En Carolina del Sur Donde había desaparecido La verdadera Brooke Hanson Su familia Si estaba preocupada Por esa joven Y pues su familia Estaba moviendo Todo lo necesario Para poder localizarla A pesar de que Ya habían pasado Varios años De su desaparición Una tía de ella De Brooke De la verdadera Brooke Estaba buscándola Además ella había hecho Que la imagen De Brooke Hanson Saliera por todos Los medios Así que si tú Buscabas en internet Ese nombre Lo ibas a poder Encontrar Y podemos decir Que esa fue La primera caída De Esther Rich A elegir ese nombre Para mediados de julio Del 2006 Esther se había quedado Nuevamente sin dinero Y ella pensó Que ya era hora De buscarse un trabajo Como ni corriente Como cualquier persona Y tener una vida normal Ya no quería Como seguir robando Ni estafando Y decidió Pues postularse Para un trabajo Resulta que en este trabajo Que ella se estaba postulando El dueño O la persona Que la estaba Realizando la entrevista Decidió indagar Un poco más En ella Y buscar ese nombre En los registros Cuando el empleador Decidió verificar Los antecedentes De Brooke Hanson Descubrió que estaba En la lista De personas desaparecidas Inmediatamente Este sujeto Se contactó Con el departamento De policía De Carolina Del Sur Y el departamento Respondió a este llamado A lo que se le pidió A un detective En Nueva York Que revisara La supuesta Brooke Hanson El detective Asignado Fue y localizó A Brooke Hanson Y le realizó Varias preguntas Que le había dado Los familiares De Brooke Hanson Para determinar Si esta mujer Era realmente La desaparecida Resulta que Extrañamente Esther pudo contestar Cada una De estas preguntas Como si ella Fuese Brooke Hanson Pues Esther Había aparentemente Investigado Muy bien La vida De Brooke Hanson Así que Sabía muchísimos Detalles Pero la familia Aún no se sentía Tan segura De que esta Fuera la verdadera Brooke Hanson Y le pidió Al detective Que le mandara Una fotografía De esta mujer Al enviarle esta Fotografía A la familia Evidentemente Ellos se dieron cuenta De que esta No era Brooke Hanson Que esta era Realmente una mujer Que se estaba haciendo Pasar por la joven Desaparecida Al descubrir Que Esther Ritz No era La verdadera Brooke Hanson Inmediatamente Se le consideró Sospechosa De la desaparición De Brooke Y además Se le pidió Una muestra De ADN Pero Esther Se estaba preparando Una vez más Para marcharse Esther sabía Que la policía Se volvería loca Y que tendría Que abandonar Nueva York Y escapar Entonces Ella alquiló Un camión Y se preparó Para empacar Sus maletas Y conducir A algún lugar Nuevo Sin embargo Cuando ella Regresó a su departamento La policía Ya estaba allí Logró escapar Con su perro Y una maleta Pero tuvo que dejar Todo lo demás Atrás Esto resultaría Realmente desastroso En su caso Cuando Esther Logró escapar De las autoridades Pues la policía También pudo De cierta manera Investigar Todo su departamento Y allí encontraron Una gran verdad Pudieron encontrar Todas las demás Falsificaciones Que había hecho Y que además Esta identidad No era la única Que había robado Sino que ella había robado Otras más Prácticamente había Todo un historial En su departamento De todo lo que Ella había hecho En todos estos años En poco tiempo Las noticias De la mujer Que pretendía Ser Brooke Hanson Aparecieron en los titulares Y los medios de comunicación Recogieron su historia El programa 48 horas Pronto despertó interés Y contó con la ayuda De una investigación Privada Por Steven Para encontrar A Esther El detective Asignado En la búsqueda De Esther Pudo encontrar también Que esta mujer Era sumamente manipuladora Y se le acercaba A los hombres Para sacarles algo El detective Descubrió Que Esther Natalie Upbrook Como su última identidad Había tenido muchas relaciones Íntimas con hombres Incluido el personal militar De West Point Y debido a esta conexión El detective Se mostraba muy preocupado De que Esther Hubiera estado Involucrada En espionaje Y que además Había sido una espía Él creía Que ella había estado Manipulando A este personal Y extrayendo Sus secretos Y además Algunas actividades Militares Y transmitiendo Esa información Y por supuesto Esto llevó Al servicio secreto A involucrarse En el caso De Esther Reed Tras toda esta investigación Ya para el año 2008 Las autoridades Encontraron Como quien dice Un eslabón perdido Y se les notificó De que alguien Había comprado Un automóvil Con ciertas características Muy parecidas A la mujer Que se estaba buscando Así que ellos Sabían la matrícula Del auto Pero no sabían Exactamente Dónde se podía encontrar Después de meses De búsqueda Los investigadores Finalmente tuvieron Una pista Que les indicó El paradero De Esther Y para el 2 de febrero Del 2008 Se creía Que estaba escondida En el área De Tinkle Park En Chicago Sin que ella Lo supiera Este era el peor Lugar posible Para ella En ese momento Mientras se continuaba Recorriendo los estacionamientos Y revisando las matrículas La policía Tropezó Con un automóvil Que casi habían perdido Las esperanzas De buscar Habían encontrado El automóvil De Esther Rastrearon el auto Hasta un departamento Cercano Y la pudieron Arrestar Finalmente Impresionantemente Cuando la detuvieron Ella confesó De inmediato Todo lo que había hecho Y fue acusada De fraude De préstamos estudiantiles Robo de identidad Sin embargo La abogada De Esther No cree Que ella sea Realmente Una criminal De corazón Sino que Su abogada Consideraba Que Esther Realmente Estaba buscando Una vida nueva Como que no Sentía que encajaba En la que ella tenía Que además Había pasado Por serias cosas Como haber perdido A su familia Realmente Tenía también Como problemas De cierta manera Psicológicos Que no hacían Que se adaptara Fácilmente A la sociedad O que no veía Que las personas Estuviesen al nivel De ella La abogada Defensora La describió Más que nada Como un alma perdida Pero después de horas De interrogatoria Y preguntas Se le hace creer Que Esther cometió Sus crímenes Debido a un trastorno Psicológico Suyacente Que salió a la luz Debido a un tenso Trastorno De ansiedad social Debido a que Esther siente Inherentemente Que todas están En contra de ella Se sintió obligada A comenzar una nueva vida Lo que sea Que sea necesario Sin embargo Los agentes De policía Y los detectives Involucrados Niegan esta idea Y creen que Sus crímenes Fueron calculados Y planeados De una manera Muy inteligente Esther se estaba Enfrentando A 47 años De prisión Sin embargo Después de mucha Consideración No se consideró Su capacidad Psicológica Y su historia Y su tiempo Se redujo A 51 meses También tuvo que pagar 125 mil dólares A muchas de las víctimas Que sufrió Durante su vida Fue liberada El 27 de octubre Del 2011 Se ha rumorado Y algunas fuentes Dicen Que ella Cambió nuevamente Su nombre Pero esta vez De manera legal A lo largo De su vida Esther Reitz Manipuló A cientos de personas A su alrededor Y usó Los nombres De personas Desaparecidas Para ayudarla En su propio beneficio Sin embargo A medida De que más Y más personas Se enteraban De su caso Todos tenían La misma pregunta ¿Por qué no hizo Lo que quería hacer Como Esther Reitz? Bueno Esther sostiene Que no pudo Haber ido A la universidad Haber ganado Su dinero O haber vivido La vida Que hizo Como Esther Necesitaba Construir Una nueva vida Lejos de la familia Los amigos Y los recuerdos De una vida Anterior Y bueno amigos Así finaliza Esta historia Tan interesante Sin duda alguna Yo espero Que algún día Esta historia Pueda salir En película Porque realmente Me parece Que es muy interesante No sé Qué opinan ustedes Pero aquí tienen Los comentarios Díganme Qué piensan Por otro lado Amigos Si todavía No se han suscrito A este canal Los invito A que lo hagan A que se suscriban Y así de esta manera Estarían apoyándome Y por otro lado No olviden activar La campanita de notificación Porque eso es muy importante Así cada vez Que yo subo Un nuevo video Ustedes serán Notificados rápidamente O bueno Eso es lo que Nosotros creemos Y pues Si aún no me siguen En mis redes sociales Se las voy a dejar Todas por acá Para que vayan Y me sigan Y así estemos Más conectados Yo los quiero muchísimo Me despido Y nos vemos En un próximo video Bye bye Chau Chau Chau